¡Suscríbete! Leña para el carbón, marucha Leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, marucha Leña para el carbón Leña para el carbón, marucha Leña para el carbón Búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón ¡Upa, upa! Como en Seferina, yo soy montarán Me voy para el monte, me voy a cortar Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, barucha, leña para el carbón ¡Uy! Oye, qué rico La Fantástica ¡Sí! Allá en la montaña, tengo que cortar Leñita fresquita, para yo vender Leñita fresquita, para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, marucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, marucha, leña para el carbón ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oye, guerrino! ¡Fantástico! ¡Con la fantástica! ¡La nicadina! ¡Una! ¡Comodosa! Leña para el carbón, marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón ¡Una! Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón